Hola que tal buenas tardes, por medio del siguiente video me permito hacer la explicación de manera general de como es o que es lo que te podemos ofrecer para tu equipo en gargolador vamos a poner así en términos muy fáciles que existe una nomenclatura o un número que identifica a las latas prácticamente de manera internacional, no aplicando estas medidas especiales como lo que te voy a explicar ahorita y no incluyendo lo que son bebidas carbonatadas, es decir, nada de lo que son bebidas para tomar vamos a ponerlo así en términos muy fáciles Inge si me permites, tenemos una lata de chiles la costeña que tiene contenido neto 2.8 kilos tenemos ahora dos medidas de latas, esta que es la de la lata de atún, perdón la lata anterior vamos a poner que es la 502 en esta siguiente medida tenemos una lata de atún de la que es grande, de la que es jumbo y tenemos una lata de piña rebanada en almíbar que tiene 800 gramos estas dos latas tienen la misma parte aquí en el lado inferior es decir, ambas pueden compartir el mismo choc es decir, si vemos esta lata de conservas, esta viene físicamente de esta manera es decir, la lata sin engargolar, le queda perfectamente este choc y le queda este entonces, estas dos medidas de latas que las vamos a nombrar como 401 estas dos medidas funcionan con un mismo choc después tenemos una lata de frijoles refritos la costeña de 580 gramos tenemos una lata de atún pequeñita que es del número 307 es decir, esto embona aquí, esto embona acá entonces, para estas dos medidas de latas funciona el mismo choc posteriormente tenemos esta lata que es de lotes, es Clemente Jacks de 410 gramos este choc le embona perfectamente aquí, a esta la vamos a nombrar número 300 posteriormente tenemos otras dos medidas de latas posteriormente tenemos otras dos medidas de latas este es de chicharos Clemente Jacks de exactamente 220 gramos la vamos a poner como 209 y finalmente la lata de rajas en escabeche de la costeña la vamos a nombrar como 202 entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 medidas distintas de chocs que te podemos proveer 1, 2, 3, 4, 5, 6 haciendo mención que un ejemplo en esta lata que dijimos que era la número 401 un solo choc va a servir para ambas latas y para esta lata de atún y para estos frijoles refritos que son el 307 va a servir el mismo choc ¿por qué? porque físicamente tienen la misma tapa o el mismo diámetro entonces de manera general yo te podríamos ofrecer el mismo precio del equipo que te mandamos en la cotización te incluiríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medidas de chocs para que tengas al menos de estas latas la medida adecuada y al menos de manera general lo que cabe en los estándares internacionales de todo lo que es este de conservación de alimentos estas son las medidas que se ocupan prácticamente aquí y en China hay casos especiales voy a mostrar esta lata es una lata es una lata es una base de cartón y que tiene aquí este que tiene aquí su tapa ninguno de los chocs que tenemos le queda pasame la lata de queso del dip quita la lata si nos enfocamos en este en esta medida quiero que veas este si le queda pero tiene un ligero juego entonces en casos muy concretos de latas que no son estándar es decir proyectos personalizados si tendremos que recibir muestra física si tendremos que este tenemos que diseñar el choc tenemos que fabricarlo tenemos que hacerle pruebas pruebas del cerrado correcto pruebas de estrés etcétera entonces si nos enfocamos así de manera general lo que te podemos proveer es lo siguiente estas medidas de latas que ya te comenté ya te posee la nomenclatura de ellas para que se quede acertado en un registro y finalmente te comparto o te muestro lo siguiente que podríamos hacer esto es la parte de los chocs es decir la que se embona en la tapa ahora bien tenemos de este lado diferentes bases estas diferentes bases se colocan o se intercambian aquí en la máquina dependiendo del envase que tú vas a colocar vamos a ponerlo así bien simple si fuera vamos a cerrar esta lata de atún baila no debe de bailar necesitamos algo que esto lo centre perfectamente y que no se mueva si tenemos esta lata baila esto no debe ser así necesitamos hacer una base correcta para esta medida si dijéramos esta baila y es más incluso hasta tendríamos que hacer la base más alta para que cerrar entonces yo te puedo ofrecer los 6 chocs lo que te mostré ahí y las bases adecuadas para que todas las latas se puedan se puedan este colocar te pongo un ejemplo de este tenemos tenemos este por ahí un cliente que nos mandó a hacer en exprofeso este nos compró el equipo para cerrar esta lata el señor pone dulce este como membrillo como ate lo pone aquí lo engargola y lo exporta entonces esta lata si embona bien pero no es lo suficientemente alto para que se logre engargolar entonces todo esto lo diseñamos con una altura adecuada para que se haga el proceso de cerrado y quede todo perfectamente bien entonces de manera general por el mismo precio que te mandé te podemos entregar estos estos 6 chocs te vamos a entregar las bases que sean adecuadas para que embonen perfectamente todos los envases eso lleva un poco de tiempo y lleva un poco de trabajo porque al final de cuentas todo esto son trajes a la medida y todo se tiene que probar perfectamente antes de embarcártelo entonces esa es la conclusión que te puedo comentar y ya casos muy muy pero muy en concreto como medidas de latas que no son estándar o que son algo personalizado si nos llevamos nos llevamos un buen rato en diseñarlo en adecuarlo y en dejártelo listo esto lo comento a razón de que me comentas de que tienes un universo de latas grandes pero vamos a ponerlo de manera general y me refiero a esto en particular de que todas las medidas estándar de productos como los que ya te mostré con la capacidad que tú tienes si los podemos desarrollar entonces de aquí termina el comentario ojalá haya sido clara mi explicación cualquier duda o comentario sigo a sus órdenes que no